¡Oh, papá! Esto de la teletiena es un rollo. ¿Pero cómo puedes decir que es un rollo? Precisamente ahora que están anunciando la desbrozadora Feichin de dos hélices. Y dos por el precio de una. Bueno, voy a llamar, pero ya. ¡Mola! Además dice que si llamas en los próximos diez minutos, ¡te regalan un filtro para la piscina! ¿Pero dónde está el teléfono? Por la santa ilustrísima cooperativa del taxi. ¿Dónde está el teléfono cuando uno lo necesita? Lo único, que no tenemos piscina. No, no tenemos piscina. Pero cuando tu abuela muera, tendremos todo lo que queramos. ¿Todo lo que queramos? Sí, pero cuando tu abuela muera. ¿Cuando yo muera, qué? Pues que tendremos nada. ¿Qué? Le decía que cuando usted muera, madre, Dios quiera que sea dentro de muchos años, siempre ha dicho usted que quiere que le incineramos. ¿Yo incinerarme? No. Yo enterrarme. En el cementerio del Péau Glaché, en París, al ladito de la tumba de Jim Morrison. ¿Os he contado alguna vez que Jim Morrison y yo jugábamos al pádel y fumábamos muchísimos porros? Hasta que un día me dio un raquetazo y le dije, ¡This is the end, my friend! Y se acabó la relación. Pues yo prefiero la incineración. Yo quiero que me queméis, que me queméis y que esparzáis mis cenizas por la cooperativa del... ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué quemazo! ¡Este chico es imbécil! Pero si has dicho que quieres que te quememos. Pero ahora no, cuando me muera. Oye, yo tengo muchísima hambre. ¡Oh, sí, papá! Yo también tengo muchísima hambre. Tienes razón, hijo mío. Habría que comer. Mantecón, cuando se fue tu madre me hizo responsable de ti, de tu educación, de tu alimentación. Así que comencemos. ¿Has hecho los deberes? Eh... no. Bueno, pues hay que hacerlos. Yo ya te lo he dicho, ahora es responsabilidad tuya. Una cosa menos. Más cosas. Dices que tienes hambre, ¿verdad? Sí. Eso lo arreglamos enseguida, ya verás. Madre, dos bocadillos de calamares. ¿Te gusta la mayonesa? Sí. ¿Y el picante? También. Con mucha mayonesa y bien de picante. ¿De beber? Eh... una conga cola. Una conga cola y un palmero de vino para mí. ¡Marchando! ¿Pero tú qué te crees que soy la chacha de esta casa? Oye, ¿dónde está María Jesús? ¿Cuándo vuelve del pueblo? Es verdad. ¿Dónde está? Mamá la ha hecho muchísimo de menos. Hace tanto que se fue que ya ni me acuerdo de su cara. ¿Pero qué estás diciendo, Mantecón? Si se fue ayer al pueblo a dejar flores en la tumba de su padre. Que, por cierto, no lo soportaba. Ese hombre me tenía un paquete que ¿para qué? De verdad, no lo tragaba nada. ¡La familia! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Javier! ¿A quién no tragaba, José María? Pues papá estaba diciendo que no tragaba... No, 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 no tragaba, no tragaba al Mantecón. No tragaba al Mantecón. Pero ahora sí que lo trago, lo trago mucho. ¿Verdad que te trago mucho, Mantecón? Sí. No los... ¿De verdad que me tragas mucho? Sí, eso mismo te estaba diciendo que te trago mucho. No, no, me estaba diciendo que... Bueno, ¿qué tal el pueblo? ¿Qué tal el pueblo que has traído? Muy bien, muchas cosas, muchas cosas. Mira, ya veréis, ya veréis, mira. He traído huevico de estos de corral, de esos que le gustan a usted, abuela. He traído tomates de la huerta. Mamá, ¿eso qué es? Eso las cenizas del abuelo. Y mira, 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 mira qué chorizo. Encima trae las cenizas de mi suegro, que no lo soporto. ¿El que no soporta, José María? El chorizo, el chorizo. No soporto el chorizo porque tengo los triglicéridos muy altos. Pero tú, ¿desde cuándo tienes los triglicéridos muy altos? Desde hace mucho, María Jesús. Lo que pasa es que no te lo digo porque no preocuparte. Bueno, pues nada, no comas chorizo, a más tocaremos los demás. Me voy a la cocina a dejar todo esto. Venga. Bueno, pero encima deja las cenizas ahí, que parece que me está mirando. Anda, mantecón, quita las cenizas de ahí. Mola, ¿eh? El abuelo está aquí. ¡Hola, abuelo! No hagas eso, que da mucha grima. Si queda grima, sí. Pero qué grima va a dar. Abuelo, ¿qué ves desde ahí? Cuéntanoslo. Bueno, bueno, se acabó. Abuela, deja esto en su cuarto. Así tendrá una persona de su edad con quien hablar. En mi cuarto no, yo no tengo nada que ver con ese señor. A mí no me lo dejes. 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 ¡No! A mí no me lo dejes. 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 Gracias por ver el video.